La mirada de la voluntad es impura y ardiente. El alma de las cosas, la belleza, solo se nos revela cuando no codiciamos nada, cuando nuestra mirada es pura contemplación. Si miro un bosque que pretendo comprar, arrendar, talar, usar como codo de casa o grabar con una hipoteca, no es el bosque lo que veo, sino solamente su relación con mi voluntad, con mis planes y preocupaciones, con mi bolsillo. Pero, en ese caso el bosque es madera, es joven o viejo, está sano o enfermo. Por el contrario, si no quiero nada de él, contemplo su verde espesura con la mente en blanco, y entonces sí que es un bosque, naturaleza y vegetación, y hermoso. En el momento en que la voluntad descansa y surge la contemplación, el simple ver y entregarse, todo cambia. El hombre deja de ser útil o peligroso, interesante o aburrido, amable o grosero, fuerte o débil. Se convierte en naturaleza, es hermoso y notable, como todas las cosas sobre las que se detiene la contemplación pura. Porque contemplación no es examen ni crítica, solo es amor. Es el estado más alto y deseable de nuestra alma, el amor desinteresado. Cuando hemos alcanzado este estado, ya sea durante minutos, horas o días, conservarlo siempre sería la total bienaventuranza. Vemos a los hombres de modo diferente, ya no son reflejos o caricaturas de nuestra voluntad, han vuelto a ser naturaleza. Hermoso y feo, joven y viejo, bueno y malo, franco y reticente, duro y blando, ya no son antónimos, no son medidas. Todos son hermosos, todos son notables, ninguno puede ser despreciado, odiado o incomprendido. El mismo modo que desde el punto de vista de la contemplación pura, todo en la naturaleza no es más que un conjunto de formas diversas, de la vida inmortal, eternamente procreadora. Así el papel y la misión del hombre han de designarse como su alma. Es inútil discutir si el alma es algo humano, si no existe también en los animales y las plantas. Ciertamente el alma está por doquier, es posible, en todas partes y en todas partes se intuye y se desea. Pero así como en la piedra no vemos clase alguna de movimiento, ya que es prerrogativa del animal, aunque también en la piedra haya movimiento, vida, estructura, decadencia y vibración, es en el hombre donde ante todo buscamos el alma. La buscamos donde es más visible, donde sufre y actúa. Y el hombre se nos revela como el centro del mundo, la provincia especial cuya misión es desarrollar el alma, como en un principio fue su misión caminar, erguido, desechar la piel de las fieras, inventar herramientas de trabajo y descubrir el fuego. El hombre se nos revela como Jesús. El hombre se nos revela como Jesús. El hombre se nos revela como Jesús. ¡Esto dice! ¡Gracias! La amistad en el campo de relaciones humanas que nos permiten afirmar que es posible aún hoy en nuestros días la convivencia en unidad y en la diversidad, única forma para construir la paz.